Hola amiguitos y amiguitas de Prensita, yo soy Guardadito y hoy tenemos una amiga de la casa, la doctora Mercedes Díaz y hoy hablaremos del cuido de las tortugas. Usted ve la tortuga y usted piensa, esta es una piedra, esto no respira, solo lo deja en el patio pero hoy vamos a descubrir si las tortugas necesitan cepillarse los dientes, necesitan salir de paseo así que quédense en Prensita Pregunta Hola doctora, me quiere presentar aquí a las amigas tortugas Hola amiguitos, de Prensita acá les presento a mis tortugas, ella se llama Caparazón, Darien, Serena, Clarita, Xiomara y tengo dos más que ahorita están de vacaciones, se han escondido, entonces ella es mi tortuga más ancianita, tiene 65 años, era de mi abuelo ¿Hasta cuánto pueden vivir las tortugas doctora? Dependiendo del género una tortuga puede durar entre 50, algunas excepcionalmente podrían durar 80 Ah muy bien, y mire doctora, pues si yo lo que le decía a los amiguitos y amiguitas es que a veces las tortugas, uno tiene una tortuga bien bonita casi no se mueve y entonces la ponemos en el patio y nos olvidamos de ella, de repente con la lluvia sale o quiere comer y uno se acuerda ¿Ves? Tengo una tortuga, pero ¿tiene algún cuidado específico la tortuga doctora? Sí, normalmente para empezar y ver cuál es el cuidado que ella necesita debemos asesorarnos, ¿verdad? De parte de un profesional para clasificar qué tipo de tortuga es, por ejemplo, ella es una tortuga candado, ¿verdad? Entonces, si se fijan su caparazón es totalmente diferente a esta otra tortuguita que es de bosque sus caparazones son diferentes y sus hábitos alimenticios también lo son por lo general la tortuga de bosque prefiere alimento en cautiverio ya sea concentrado o vegetal, ¿verdad? En cambio, esta tortuga, su alimentación es más como carnívora, pero come de todo, come concentrado, come lo que encuentre pero su preferencia es la carnita, todas ellas, por ejemplo, no solamente tienen que comer concentrado en este caso es por su especie, ¿verdad? Tenemos que balanceárselo con cosas de reino vegetal y cosas ya de carne no tan seguido porque no comen tan frecuente Mire, y por ejemplo, digamos, en estos calores, ¿qué hacen? Uno tiene un perrito, tiene, no sé, una mascota común, digamos este, uno lo baña, pues, casi no hay perrito amesta, ¿verdad? Entonces, ¿la tortuga también se baña o cómo es la cosa con ella? Bueno, ellas normalmente tienen un depósito donde ellas se pueden bañar cuando ellas quieran Ellas buscan ese espacio, ¿verdad? Lo único que se hace de vez en cuando es pasarles un cepillo, ¿verdad? La que tenemos para poderle limpiar, digamos, algunas cosas, ¿verdad? Nada más para limpiarles con un poquito el caparazón, pero no es necesario echarles ningún champú Digamos, yo así estoy un poco cansado, una vitamina, ¿verdad? Para poder, digamos, seguir en el trabajo para poder estar, pues, sí, robusto, guapo, como siempre estoy Entonces, si yo veo que mi tortuga, por ejemplo, está un poco triste, no se mueve ¿Qué le doy? ¿Vitamina? ¿Le hago una malteada? ¿Qué hago, doctora? Las tortugas, el cuidado básico, digamos, en veterinaria, es desparasitación que muchas veces hay muchas personas que no lo hacen Ellas tienen una bacteria en su tracto digestivo que es natural que puede llegar a convertirse en una enfermedad zoonótica Eso significa que de el humano se le puede pasar al animalito y viceversa Entonces, ellas pueden tener algún tipo de reservorio de una bacteria que sea más armonela Hay que desparasitarla dependiendo cada tres o seis meses, podría ser Además de eso, las tortugas también se vitaminan ¿Verdad? Porque necesitan también, pues, si no le estamos dando tal vez una alimentación balanceada podemos terminar de complementárselo con vitaminas Bueno, como aquí en Prensita pregunta, eso es lo que hacemos, preguntar ¿Qué es lo recomendable? ¿Tener a mi tortuga adentro de la casa? ¿Afuera? ¿Cómo es la cosa? Lo ideal es siempre que tenga su espacio con tierra y agua, ¿verdad? Pero si en caso alguno de nuestros amiguitos quiere tener una tortuguita y tal vez no tiene un patio, ¿verdad? Ellas pueden andar dentro de la casa, ¿verdad? Lo único que van a buscar son las oscuras Siempre tenemos que cuidar la naturaleza Pues también ellas tienen su casita en el medio ambiente Exactamente, o sea Tratar lo posible de no extraerlo de su hábitat natural Pero si ya está, ya la doctora nos dio un montón de recomendaciones Para que usted pueda tener su tortuga sana y feliz Así que muchísimas gracias, Odeca Doctora Gracias a usted y a todos Y ahora viene un momento importantísimo Vamos a devolver a la casa las tortugas Porque ellas no les gusta estar así en esta java, no Ellas tienen que estar estiradas Ya van a ver, vengan, acompáñennos Porque ya no vamos Pero vamos a tenerlas en su casita Nos vemos otro día Vamos doctora, vengas ¿Usted me dice para dónde? ¿Me quiere morder? ¿Me quiere morder? ¿Me quiere morder? Es la señora La doña Consejo prensita Si tenemos una tortuga Debemos recordar que hay que Tratarla con mucho amor No hay que jugar con ella como que fuera Carritos No hay que장이